¿Qué? ¿Conocéis chistes sobre cubos de Rubik? ¿No? ¿Cómo que no? Ah, que no existen. ¿No existen chistes de cubos de Rubik? ¿En serio? ¿No? Pues, si no existen habrá que inventarlos, ¿no? Sí, sí, vamos a inventarnos chistes sobre cubos de Rubik. A no ser que exista alguno que conozcáis y me lo contáis. Así que he decidido que voy a montar una sección que se llame Humor al cubo. Donde, entre todos, vamos a inventar unos chistes sobre el cubo de Rubik. Así que yo, pues, los que se me ocurran, los iré contando en vídeo. ¿Vale? Vosotros, si se os ocurren, me lo ponéis en los comentarios. Yo en el próximo vídeo los puedo narrar los vuestros también. Y, es más, si vosotros tenéis un canal de YouTube, podéis copiar mis chistes, aquí no hay copyright, ¿vale? Podéis hacer lo que os dé la gana. Podéis narrar vuestros propios chistes en vuestros canales, me los referenciáis en los comentarios y yo, pues, puedo enlazar en las descripciones de los vídeos o comentarlo en el propio vídeo donde están vuestros chistes, ¿vale? para que la gente un poquito se... Pues eso, que al final haya un compendio de chistes en este canal o en otros o incluso en redes sociales, si queréis. Usamos el hashtag humoralocubo o algo así. Y, pues nada, se trata de inventarse chistes. ¿Qué os parece complicado inventarse chistes? No es tan complicado. No es tan complicado. Siempre hay alguna cosilla que se nos puede ocurrir y lo más fácil es coger tu chiste que ya te sepas y ver cómo metes el cubo de Rubik en ese chiste. ¿Vale? Y pueden salir muchísimos. Muchísimos. Así que empiezo yo para dar ejemplo. ¿Vale? ¿Estáis preparados? Venga, vamos allá. Pues iban dos puertos por la calle y se le cayó la capa de en medio. Otro. Resulta que entra a urgencias un hombre con la cabeza ensangrentada, con la frente ensangrentada llena de como de agujeros, ¿no? Como si le hubieran ahí metido clavos o algo con agujeros en la frente ahí sangrando el tío y el tío como que no queda la cosa se sienta ahí a esperar como un paciente normal. Claro, la gente se altera. ¡Buah! Este hombre, ¿qué le pasa? No sé qué. Y llaman al médico. El médico sale enseguida. Pero hombre, pero hombre, ¿usted qué hace ahí sentado? Pase, pase. Que lo suyo es muy urgente. Digo, hombre, urgente. Pues depende. Pero tampoco es para tanto. Dice, ¿pero cómo que no es para tanto? Si llevo usted la cabeza y no es sangre. Dice, no, si no vengo por eso. Dice, ¿pero cómo que no? ¿Y a qué viene usted? Pues mire, vengo a que me cure el resfriado. ¿Cómo que un resfriado? Explíquese. Y el tío se saca del bolsillo un axis a medio resolver y el axis está ensangrentado. Dice, ¿pero qué tiene esto que ver con con su resfriado? Dice, pues muy fácil. Pues que yo estoy resolviéndolo y cuando estornudo ¡Achum! Y se lo clava en la cabeza. ¡Badum! Y va, y el último por hoy. Dice que el padre lleva a su hijo así a grado del hombro a sus terrenos, ¿vale? A sus latifundios y le dice, mira hijo, claro, se vienen ahí pues un montón de campos de olivos, de viña, porque el tío era millonario. Dice, hijo, algún día todo esto será tuyo. Y el niño se queda mirando y dice, oye, papá, ¿y ese y ese terreno que no llevan y hay cubos de rubí por ahí tirados por el suelo? ¿Eso qué? Esos que están en barbecho, hombre. ¡Badum! Bueno, ¿qué os ha parecido? Ha hecho gracia, no hacen ni puñetera gracia o qué. Si os animáis, nos ponemos a ello. Venga, comentarios, inventaos chistes, poneros en vuestro canal, los que me gusten los narraré, os enlazaré en las descripciones, lo que sea, lo que se nos ocurra para que al final tener un compendio de aquí en este canal, en el vuestro, me podéis copiar los chistes en vuestro canal, lo que queráis, ¿vale? O en redes sociales un hashtag ahí Humor no cubo, lo que queráis, ¿vale? Más que nada, porreírnos un poco y generar un poquito de chistes cuberos que la verdad es que no no existían, ni veces no existen, ya existen, ya existen, ¿veis? Solo hay que difundirlos. Pues nada, hasta la próxima entrega de Humor Cubero.